El más grande sin ninguna duda, Fidel Castro nos dejó, me llamaron desde Buenos Aires y bueno, fue muy chocante, me agarró un llanto terrible porque fue como mi segundo padre. Fidel me llamaba, yo viví cuatro años en Cuba y Fidel me llamaba a las 2 de la mañana para hablar de política o de deporte o lo que sucediera en el mundo y yo estaba dispuesto para hablar y este es el recuerdo más lindo que me queda.